Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... ¿Encontraron un megalodón en el Océano Atlántico? La verdad. En las últimas horas, un video se ha hecho viral y ha generado un gran escándalo. Y es que se asegura que es la prueba de que existen los megalodones. Sí, esos seres prehistóricos, tan poderosos, podrían estar viviendo todavía en las aguas de los océanos. Obviamente la noticia es alucinante y en un principio es difícil de creer. Pero con las imágenes de un video, se podría demostrar que esto es real. Y es que sí, un video viral de TikTok ha asegurado haber captado a un megalodón. Esto nadando cerca de un crucero turístico. Las imágenes muestran un ser gigante. E increíblemente, el video es real. Pero, ¿en verdad ese ser es un megalodón? Empecemos dejando algo muy en claro. Hace millones de años, el megalodón dominaba los océanos. Era realmente gigante, ya que medía hasta 15 metros de largo. Contaba con unos colmillos poderosos, de hasta 17 centímetros. Es así que no había enemigo que pudiera enfrentarle. Ahora bien, con películas como Tiburón, o incluso Megalodón, han hecho pensar a las personas que deben de tenerle miedo a los tiburones. Ya sean actuales o prehistóricos. Pero también hay fascinación. Y es que muchos quisieran ver a un tiburón o a un megalodón. Eso sí, de manera segura y sin peligro. Tal vez por eso, cuando en un crucero se ve algún tipo de tiburón, esto llama mucho la atención. Y es que sí, en los cruceros, es común encontrar a diferentes especies marinas. Y es que en varias ocasiones, las embarcaciones vierten los desechos de comida y heces al mar. Lo que hace que los animales marinos se acerquen, esperando poder alimentarse. Es así que el video que te comento es real. A un crucero se acercó un ser gigante. ¿Pero es un megalodón? Bueno, según expertos, no. No es un megalodón. Pero aún así el animal captado es sorprendente. Ya que se trata de un tiburón peregrino. El cual puede medir hasta 10 metros de largo. Eso sí, a pesar de que tenemos la idea que los tiburones son realmente seres capaces de comer a cualquier presa. Los tiburones peregrinos, a pesar de su gran tamaño. Ya que es el segundo pez más grande del planeta. Solo detrás del tiburón ballena. Es un ser realmente muy apacible. Sí, vive con mucha calma. Y en vez de comer grandes presas. Come simplemente su plankton. E invertebrados filtrados del agua con sus branquias. Además, todo el tiempo está en la superficie en busca de comida. Y se acerca mucho a las embarcaciones simplemente por curiosidad. Tristemente por eso no le va nada bien. Porque en muchas ocasiones termina falleciendo por algún golpe de un barco gigante. Y es que piénsalo. Si vemos el video, a pesar de que el animal es muy grande. Se ve pequeñito comparado con el barco donde están las personas. Incluso un megalodón de 15 metros no podría hacerle nada a esos barcos. Es así que no. El video no muestra un megalodón. Sino simplemente un tiburón peregrino. El cual es muy tranquilo. Pero que aún así verlo. Es realmente un espectáculo inimaginable. Ahora bien. Si te preguntas todavía si existe el megalodón. Incluso escondido debajo del agua. Tal vez escondido muy debajo de los océanos. Bueno. Lo sorprendente es que según expertos. Es improbable. Pero aún así es posible. Sí. Tal vez un grupo de megalodones. Tal vez podrían seguir existiendo. Pero de eso hablaremos en otro video. Ahora que ya conoces esta información. Dime tú qué opinas. Ahora sí. Suscríbete ya a este canal. Tu Cosmópolis. Tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes. Tu Cosmópolis 2. Y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado. Es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto. Esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Gracias.